Música Y les pedimos por favor que nos ayuden a contar, vamos a contar del 3 al 1, ¿están listos? Todos juntos por favor, 3, 2, 1, ¡Bienvenidos a la Feria! ¿Cuál es? ¡Dos minutos! ¿Cuál es? ¡Dos minutos! ¿Cuál es? ¡Dos minutos! La que limpia la vida, casi te sobra de amor Yo me puse a la tarta, si yo no me molesta Me puse a mi chacú, que a mi hija se hace más Yo voy a ir mi marido, chico, vamos a hacer la merga Hay que dar error, muñeca, déjale, vámonos Ciudad Juro Vamos a empezar esta noche con todos Y cuando digo con todos De los parámetros Hay demasiada destrucción La que no hace Apagar el fuego que hay en mí Hay ilusiones muertas por uno que hay en la Solo quedan ruinas de mí En el recuento de los danos Y en el recuento de los danos Me sale ese viento, tantísimo amor, que no puedo creer Lo que escuché, no puedo decir, que te olvidaré No, 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 yo no puedo recorrer Ese beso que me sube al cielo, que es el mismo que ahora me hunde en el infierno Todo, 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 no, 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 no puedo recorrer Tú no vas tan cruel de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme Te ganabas, te ganabas con besarme Te ganabas, te ganabas, te ganabas, te ganabas Te ganabas, te ganabas, te ganabas Te ganabas, te ganabas, te ganabas Y ahora tú regresas totalmente en el pasado Como mi historia de un juguete le han robado Como sin nada me preguntas cómo he estado Como pensaba que hoy voy a dar si no dejaste nadar Sienta mi rosa, su palata, por poquito y talla el mar Y cuando se me ve, el mundo te pone dentro de mi cabeza Ciego los ojos y siento su aliento Mi sangre quema en cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice Le creo, le creo que cuando será Le creo que es el hombre más bueno Le creo que la luna es de qué, si ya me quiero A otro beso que va a estar si me vieno Que Dios Con los ojos será Con los ojos será Siempre lo amaré Dicen que yo no puedo ver, que el amor se ve cuando estoy jugando No me digan que no tienen dinero, dicen que les mandan que yo soy No tengo un presente, no tengo que besar, el mundo da cuenta Y no tienen dinero, dicen que no tienen dinero, dicen que les mandan que yo soy Y sabe que no cualquier pensamiento, y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dicen, le creo que su amor será Le creo que es el hombre más bueno Le creo que en la luna es de que él me dieron todo eso, que más de a ti me viene Que yo le creo Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados y detrás de él Con los ojos cerrados, siempre lo amaré Con los ojos cerrados, yo confío en él Con los ojos cerrados, yo le quiero creer Me voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Dejemos calar, de pelo suelto Con los ojos cerrados, yo le quiero creer 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 Hoy voy a estar en el tiempo, voy a caer en el perro suelto, voy a ser siempre como quiero. A mí me parches de inocentes, aunque hable mal de mi la gente, voy a ser siempre como yo. Gracias por ver el video.